Buenos días compañeros, buenos días a toda la gente que está en la señal de Bolivia TV. Desde la ciudad de La Paz, la agenda informativa se va generando desde ámbitos importantes y diferentes. Hablamos inicialmente de la campaña por los yungas, ya que diferentes instituciones gubernamentales y fuera sin fines de lucro se están sumando para poder enviar ayuda a los bomberos que están trabajando para sofocar los incendios en los yungas de La Paz. Entonces, principalmente vitoallas, gasas, todo tipo de insumos que puedan colaborar y usted pueda recolectar y entregarlos a estas instancias, pues van a llegar a los bomberos y a todas las personas que están trabajando para poder sofocar los incendios en los yungas de La Paz. Pero además, entre otros temas, vamos a estarles informando respecto a los controles que se están realizando en las terminales de buses, tomando en cuenta que es viernes, mucha gente empieza a viajar más. Pero sobre todo, tomando en cuenta que ya han iniciado las vacaciones escolares y mucha gente viaja durante fin de año. Toda esta información la vamos a tener solamente aquí en Bolivia TV. Y finalmente, vamos a tener la Feria Nacional de Alimentos Ecológicos que se va a realizar el día de hoy en la Plaza Villarreal. Si usted quiere consumir algunos alimentos que son saludables, que son naturales, ecológicos, pero sobre todo producidos en nuestro país, vamos a la Plaza Villarreal que ahí los vamos a encontrar. Compañeros, vamos, vamos todos a la Plaza Villarreal. Y Rosana, muchas gracias. Y a tomar en cuenta... Sí, señor.